¿Cómo miramos el enfado desde la descodificación biológica? Tiene dos conflictos biológicos que hacen que la persona entre en un trastorno del que ni se da cuenta y por lo tanto no puede tomar medidas para salir. En descodificación biológica decimos que para que haya un síntoma tiene que haber antes, previamente, un conflicto inesperado, dramático, sin solución, que no ha podido vaciarse desde lo visceral, que nos tiene atrapados y que pulsa por salir y que de alguna forma la biología expresa. Todo eso con el objetivo de que no guardemos una bomba de relojería en nuestro interior. Pero cuando se dan dos conflictos simultáneamente o en diferentes etapas de la enfermedad, pero que están ocurriendo al mismo tiempo, hay un mecanismo también natural que es un trastorno de comportamiento. Y la violencia, el enfado, el enojo fuerte, no un enojo de que yo digo ¡ah! ¡qué rabia me ha dado! No, violencia, cuando no puedo dominar la reacción, cuando me descontrolo, cuando grito, pego, rompo, golpeo, hago cosas de las que después seguramente en algún instante me arrepiento. Aunque hay gente que hace todo eso y no pide disculpas jamás, nunca te dirá me he equivocado porque no se da cuenta de lo que ha vivido en el instante, o sea, ni de lo que ha vivido ni a dónde ha llegado en el instante en el que se ha producido esta concatenación de conflictos biológicos, esta unión de conflictos biológicos, o sea, que podemos encontrar de todo. Personas que de alguna forma, por repetición, ya se han dado cuenta de cuál es su comportamiento porque después hablan con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con gente que les hace ver y de alguna forma modulan y regulan a nivel racional y otras personas que como en el momento del evento no pueden percibir hasta dónde están llegando, por más que después se les diga a dónde han ido a parar, no lo van a reconocer. Pero no porque no quieran. Señores y señoras, es porque no pueden. Por lo tanto, no podemos juzgar a nadie, ni criticar ni acusar. No vamos a decir, ay, es que es un enojoso, un bilioso, es un violento, actúa todo el día de esta manera. No, la descodificación lo que nos pide es comprensión y nos dice, busquemos cuáles son los conflictos biológicos que hay detrás. Porque si los vemos y si la persona se los puede tratar o si somos nosotros que estamos en ese comportamiento y nos lo podemos curar, sanar, trabajar y desarrollar personalmente, cuando esa carga de ambos conflictos ha disminuido, ya no vamos a tener reacciones violentas. Y son dos grandes situaciones. Uno es un conflicto de identidad que afecta al lugar que ocupo. ¿Qué lugar tengo yo aquí, en esta familia? ¿Por quién me tomáis a mí, en esta familia? ¿Quién crees que soy yo en este trabajo? ¿Usted quién cree? ¿Cuánta gente dice, no? ¿Usted con quién cree que está hablando? Bueno, quien dice esto está en un conflicto de identidad y de falta de reconocimiento. Que si en un momento se junta con algo que llamamos contrariedad indigesta territorial, o sea, algo que me provoca ira, rabia, enfado, se genera la bomba. La bomba es la unión de estos dos grandes conflictos. Y digo grandes, porque es sumamente importante para la persona tener un lugar en el mundo. Tener un lugar en el grupo, tener un reconocimiento, tener un espacio. Imaginaros cómo sería para todos nosotros si nos apartaran, nos dejaran de lado, no perteneciéramos, nos abandonaran. Moriríamos. Por eso es que es un conflicto importantísimo. Y el otro, el de la contrariedad indigesta a nivel territorial, nos permite muchas veces, solo, aislado, sin juntarse con otros, ir a buscar con esa fuerza que nos da la lucha, la agresión entendida como tengo un objetivo y voy. Por ejemplo, estoy en la caverna y tengo que ir a buscar el mamut. Tengo que poner fuerza interior y sacarla. Y a veces hasta enojarme y darle más energía al cuerpo. El problema está cuando se juntan los dos. Eso es el conflicto de violencia. Más allá de la agresión que tiene un objetivo, la violencia no lo tiene. Quien entra en un cuadro de este tipo, se enajena. Ya digo, no tiene control ni sobre lo que dice ni sobre lo que hace. Y puede llegar a extremos de causar muchísimo dolor o incluso la muerte a otra persona. Pero no lo puede frenar hasta que nos salga de alguno de los dos picos de estrés que le provocan estos dos focos. O sea que empieza por trabajar tu lugar en el mundo que está dentro tuyo. Tú eres el centro, tú eres tu mayor alegría, tú eres quien se sirve en este instante presente de todo su ser para tener un sentido de vida. Y ese sentido ya hoy, adulto, ya no viene dado de afuera. Viene de adentro. Eso es fundamental para no pedirle a los demás que actúen de una determinada manera para que nosotros no nos enfademos. No tiene sentido. Trabaja tu interior y verás cómo construyes unas relaciones sanísimas. Te deseo lo mejor. Buen camino.